Y te a ver de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llénate en mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te repartí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada que más triste Que el silencio y el dolor Nada más es algo que saber que te perdí Hoy busco la noche el sonido de tu voz Y donde te esconde para llénate de mí A llénate de ti A llénate de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y ya tengo ganas de ti